Derechito al vicio somos RS Cine y en esta ocasión queríamos compartir con ustedes lo que para nosotros fue el mejor momento del año del 2021 el momento en el que pudimos volver a encontrarnos con el público cara cara en el evento más esperado por los amantes de los libros por los que respiran libros por los que pueden soñar literatura y es nada más y nada menos que la noche de las librerías por eso vamos a ver un par de clips de lo que fue ese ese evento ese evento a público abierto ese evento que tomó las calles y la noche de la ciudad de buenos aires fíjense que la tapa tiene un uquillo son estas etapas japonesas es un uquillo de hiroshige es uno de los artistas más importantes de uquillo y fíjense que es diáfana transmite paz más bueno esto es un poco la idea de la literatura japonesa de esta escuela que es la escuela de las nuevas sensaciones hay algo de paz y hay algo de belleza pero hay que tener cuidado porque dentro de esta belleza también acecha el riesgo y la tragedia la belleza de la mano de la tristeza la estética de lo bello y lo triste esto es lo que transmiten los autores son cosas que conté de diego pero sobre todo porque allá por el 25 de marzo del 2020 y lo recuerdo porque fueron los primeros días de la cuarentena me invité a sentarse el sillón del living y puse en el televisor youtube y le dije vamos a ver un partido completo para que vos entiendas lo que es el fútbol y puse argentina bélgica en el mundial del 86 y yo creo que eso explica por qué mi hijo termina llorando frente a la placa de un noticiero el día que se muere diego en noviembre del año pasado y por qué Alejandro Ducini escribió un libro ¿está estrellado? no sé estas personas son estrellas del mundo de las librerías lo tengo acá a mi izquierda a Miguel Ávila Miguel, así como lo ven, un joven trabaja de librero desde los 13 años hoy es hoy, te digo Miguel hace 30 años, más de 30 años es el responsable, es el dueño de la librería de Ávila la antigua librería del colegio en San Nicolás, en frente del Colegio Nacional también nos acompaña Natalia Miranda Nati es una de las dueñas de las propietarias de libros de la Raval librería del barrio de Liniers en la periferia de la ciudad Nati, además de ser librera, es editora tiene su diplomatura en bibliotecología social y también, más de 20 años como librera y por último lo tenemos a Hernán Lucas Hernán, puedo decir que sos librero desde los 18 años o de antes también ese espíritu de librero rondaba en la familia Hernán hoy tiene Aquilea Libros además, después les voy a contar también es autor de este libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!